Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos una estrella que ilumina tu camino. Señor, tú tienes palabras de vida. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este viernes 20 de noviembre del 2020 del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí diciéndoles, está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos y hermanas, hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48. El pasaje es breve. Según San Lucas, la purificación del templo. Los otros evangelios lo amplían mucho más. Todo San Juan, que nos presenta una narración mucho más completa, más enriquecida. La reacción de Jesús. ¿Por qué Jesús reacciona contra el templo? Aclaración. La reacción de Jesús en cualquiera de las cuatro versiones de los evangelios no es contra el edificio del templo. No es contra el templo material. Es contra la estructura que representa el templo, la estructura religiosa. Una estructura religiosa que se había vuelto amañada, perversa. Que reflejaba a un Dios cruel, que había que ofrecerle sacrificios para mantenerlo a raya, para que su vida no nos golpee. Y de esta creencia falsa que inculcaron los jefes religiosos al pueblo, hacían comercio. En el templo se vendían toros cebados, ovejas, palomas. Y cada categoría de animal, de ofrenda, significaba una categoría social. Los toros cebados eran la ofrenda de los ricos. Las ovejas, o los corderitos, eran la ofrenda de la clase media. Y los pichones, o las tortolitas, eran la ofrenda de los pobres. Esto lo dice San Lucas. Cuando dice que a los 40 días, María y José tomaron al niño y fueron al templo a ofrecer, por la purificación de María y la presentación del niño, un par de tortolitas. Era la ofrenda de los pobres. Con eso nos dice Lucas, que José y María no tenían para más. ¿Por qué le llama a Jesús ladrones? ¿Quiénes son los ladrones? Bueno, en primer lugar, porque están ahí haciendo comercio de la falsa creencia del pueblo de un Dios cruel. Esto ya es lucrar con Dios. Para calmar la ira divina, yo te vendo el animal para que lo ofrezcas. Y yo salgo ganando, porque te estoy engañando con esta ofrenda, ¿no? Claro. En segundo lugar, ladrones también son los jefes religiosos judíos. Parece ser que en el tiempo de Jesús, el templo estaba vetado para el pueblo. Solamente había acceso al pueblo en ciertas fiestas del año judío. Ciertas celebraciones, también con el fin de recabar dinero, supuestamente para el templo, pero era para los jefes religiosos. El pueblo no tenía, normalmente no tenía acceso. El atrio de las mujeres afuera del templo no podían entrar. Estaba prohibido a la mujer entrar al templo en cualquier día del año. Solamente algunas prescripciones especiales. El atrio de los enfermos, porque los enfermos eran castigados de Dios. Así creían los judíos. El atrio de los paganos. No podían los paganos poner un pie en el templo. Se quedaban en el atrio. El espacio sagrado se había reducido a un grupo. Y por eso Jesús le dice, ladrones, mi casa es casa de oración, recordando a Isaías. Vendrán todos los pueblos de la tierra a encontrarse con Dios en el templo de Jerusalén. Lo recordamos en estos días en una reflexión. El templo de Jerusalén se lo concede Dios al rey Salomón con esa condición, que sea el espacio donde yo me encuentro con mi pueblo y con todas las naciones que vengan a Jerusalén a buscarme. ¿Por qué? Porque yo soy Dios de todas las naciones. Al prohibir el acceso a los paganos, a las mujeres, a los enfermos, al pueblo en general, los jefes judíos se apropiaron. Esto es un ladrón. El ladrón es el que se apropia de lo que no es suyo. Se han apropiado de Dios que pertenece a toda la humanidad, no solamente al pueblo, a toda la humanidad, representada ahí por los paganos. Están traicionando lo que decía Isaías. Todas las naciones vendrán al templo de Jerusalén a encontrarse con Dios. Vendrán cantando, traerán incienso, oro, los tres reyes magos que vienen de oriente. Vendrán a encontrarse. Mi casa es casa de oración. Quiere decir, casa de oración significa casa de encuentro con Dios y su pueblo. Hablar del pueblo de Dios ya no es hablar de un grupo selecto, sino de todos los que quieran encontrarse con Dios. Eso es la oración. Casa de oración significa eso. No se puede clasificar si alguien es clasista, racista o margirador. Tú no puedes entrar al templo. ¿Quién te dijo? Dios me invita. En el templo hay lugar para todos. Hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, enfermos, pobres, ricos, negros, blancos, todos. Hasta ateos si quieren. Mi casa es casa de oración. Por eso le llama ladrones, porque se han apropiado de lo que no es suyo. Dios pertenece a toda la humanidad. Cuidado, hermanos y hermanas, cuando tengamos esos pensamientos exclusivistas. Esos pensamientos que excluyen a otros por lo que sea. Por su raza, por su color, por su condición social, por su moral incluso. Yo no puedo ponerme a juzgar. Ahí entró ese que es pecador, ese que anda mal. No tengo ningún derecho. Nadie tiene derecho a excluir a nadie. Si alguien quiere entrar al templo a encontrarse con Dios, tiene todo el derecho del mundo de hacerlo. Shalom, hermanos y hermanas. Hasta el próximo comentario. Tú tienes palabras de vida. ¿A quién buscaré?